No está terminado Yo te amo Mi corazón Teto Así, práctico Ya te va a seguir, él te va a seguir Espera ¡Compadre! Ok, estoy a comer Ya, bueno, vamos a ver ¿Le quieren comer o qué? Ok, espérate, los labios No dejemos la cámara Lo estaba haciendo bien Como que volteas a ver Y ya se va ¡Ey! Esto que vamos a hacer Es para ensayo Ok, no, es para ensayo Pero tienen que hacer lo mejor que puedan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!